Contigo en la distancia estoy Muy buen día a todos, mi nombre es Jorge Alberto Caballero Vega Y soy actor de la obra El Pagliacho, el gracioso de la calle del relox Que presenta la compañía Los Strawberry Clowns Que está dirigida por el maestro Raúl Zamora La idea original es del maestro Eric Murias Y la dramaturgia es del maestro Fernando Jóndal En esta obra se hace un viaje a través del tiempo Don José Soledad Alcardo invita a alguien del público Tanto niños como adultos con espíritu y corazón de niño A viajar por el siglo XIX En la época en que se hacía el circo, la maroma y el teatro Nosotros decidimos hacer este montaje Porque era importante para nosotros mostrarle a toda la gente El origen del payaso mexicano Y entre ellos está el de Don José Soledad Alcardo Mejor conocido como Don Chole Don José Soledad Alcardo fue un payaso famoso en el siglo XIX Que hizo una comedia muy propia de este país Para nosotros los que nos dedicamos a hacer circo, clown, acrobacia, malabares Es importante conocer estas raíces que podemos encontrar en nuestra cultura mexicana Van a ver a continuación ese inicio misterioso Ese momento en el que Don José Soledad Alcardo invita a pasar a alguien a su tiempo Y en el momento en que se hace la magia del circo Para deleitar tanto a chicos como a grandes Oh, ten cuidado porque este chayote tiene un poder especial Nos ayuda a viajar en el tiempo Oye Mateo, pero antes dime ¿A ti te gusta el circo? Ah, que curiosidad A mi también me gusta el circo Sabes, yo fui el primer mexicano en tener un circo aquí en este país Era hermoso, era maravilloso, era espectacular Se llamaba el circo olímpico ¿Te gustaría conocerlo? ¿Si? Bueno, pues mira, lo único que tendríamos que hacer es Meternos en este baúl Sostener fuertemente el chayote teletransportador Y viajar, ahora el tiempo ¿Cómo ves? ¿Si? Pero, solo que con esas ropas no ha de ser posible Te voy a traer un ajuar más apropiado ¿Y qué es lo que parecemos, Mateo? ¿Un payaso? ¿Un payaso? ¿Un payaso? Híjole, ¿a poco ahora sí se les dice? En mis tiempos se les llamaban graciosos Pero payasos suena bien Sí, me gusta Bueno, pues vámonos a viajar por el tiempo Abrimos el baúl Sujeta tu chayote teletransportador Levanta tus manos y repite conmigo ¡Conocer el circo olímpico! ¡Vamos! ¡Conocer el circo olímpico! ¡Vamos! ¡A viajar por el tiempo, Mateo! ¡Sujeta tu pie! ¡Adiós! 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 Bueno, nosotros queremos proponerles Es una pequeña actividad para todos ustedes Para los niños y para los adultos Ahí en casa Como les había dicho Don José Soledad Aicardo Era un viajero en el tiempo Ustedes ahí en su casa Van a diseñar también Una especie de máquina en el tiempo Paso número 1 Vamos a construir una máquina en el tiempo Para eso Busquen por toda su casa Almohadas, cajas Cualquier otro objeto Que les permita construir Esta máquina que nos hará viajar por el tiempo Paso número 2 Imagínense a qué época en el pasado Ustedes quisieran viajar El siglo XVII Colonialismo británico El siglo XIX Los griegos La revolución francesa Los romanos Paso número 3 Elige a tu compañero de viaje Puede ser tu mamá Tu papá Tu hermano Todos tus hermanos Cualquier persona que esté por ahí en la casa Paso número 4 Bórranle a los cajones de ropa Vayan al closet Y busquen cualquier ropa Que les pueda funcionar Para realizar su viaje por el tiempo Paso número 5 Desarrollen una pequeña historia Que decidan vivir En esa época En el tiempo A la que hayan viajado Y después de que la hayan inventado Compártanos en nuestras redes sociales Arroba Teatro Inval En Facebook Twitter E Instagram Cómo les fue En ese viaje por el tiempo Que ustedes realizaron Gobierno de México